Si ayer, en el vídeo que hice sobre el crimen, el asesinato de este niño de 11 años en Mocejón, dije que todavía era muy temprano y estaba hablando en caliente y que posiblemente al día siguiente lo hubiera visto de otra manera, hoy, en efecto, lo veo de otra manera y por eso hago este vídeo. Y la otra manera de la que veo, en la que estoy procesando este episodio, es aún más indignante respecto... me lleva a sentirme aún más indignado respecto a cómo me sentí ayer. ¿Por qué? Por toda una serie de cuestiones asociadas a unos datos que fui recopilando y que hacen que este crimen se vaya politizando cada vez más, pasando del sufrimiento de la familia de este niño y posiblemente pasando incluso de la solución al problema. Porque ya sabemos que cuando los políticos politizan un episodio, un elemento, una noticia, un hecho y lo convierten en algo estructural en el que basan sus relatos, al final se alejan bastante de ponerle solución a esos problemas. Pasó esto con la dio de género y tal vez vaya a pasar con toda la dio provocada por lo que llaman jovenlandeses. Aunque aquí no podemos decir que el autor haya sido un jovenlandés. ¿Por qué? Porque no hay datos. ¿Y por qué no hay datos? ¡Ah! Quédate conmigo y lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Sí, la verdad que el sentimiento que estoy teniendo con respecto a esta noticia me está haciendo que me lo tome en personal en el sentido de que quiera ir un poquito más a fondo de esta cuestión y valorar una serie de asuntos asociados porque no me queda claro. No me queda claro de todo lo que hemos visto ayer de las noticias que han trascendido de que estemos ante una información verídica y completa. E incluso respecto de esa operación jaula que se montó para atrapar al asesino y que no dio con el asesino, en fin, me hace pensar en otras operaciones jaulas que se montaron como pantalla para hacer creer a la población que se estaba haciendo algo. Sinceramente, en fin, me estarás planteando la posibilidad de que, Robert, te estás pensando mal, eres muy desconfiado, pero es que, ¿qué motivos tenemos para estar confiados viendo lo que pasa y leyendo las noticias que están sucediendo a diario, ¿no? En fin, incluso he tenido algunos comentarios en el vídeo que publiqué ayer de crítica, ¿no? En el sentido, oye, Roberto, tú que eres psicólogo, a ver si estás cayendo tú mismo en esos errores que muchas veces señalas de los demás. Es decir, estar dando por hecho de que aquí el autor es una persona que no pertenece a nuestra cultura y que, por tanto, perviene de otro tipo de cultura cuando ni siquiera se dispone de esa información. ¿Hasta qué punto estás sesgando tú y te estás dejando llevar por el sesgo? Y la verdad que podría contestar que sí, ¿vale? Puede que tengas razón. Pero también es cierto que los psicólogos, ojo con esto, no solo trabajamos en ese aspecto, en el aspecto de tratar de depurar la mente de todos los errores y los sesgos que produce, también trabajamos para ayudar a la mente a encontrar soluciones basadas en patrones ante la falta de información. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que tanto se puede usar la psicología para depurar el razonamiento de sesgos que te puede llevar a conclusiones erróneas, como que puedes utilizar la psicología para apoyarte en una serie de conclusiones y especulaciones partiendo de información que es incompleta y buscando patrones con respecto a esa información para completarla. Porque la busca de patrones nos permite precisamente eso, nos permite unificar y generalizar situaciones con el fin de prever aquello que podría ocurrir o incluso especular sobre hipótesis cuando no se dispone de toda la información posible. Y entonces, con esto, quiero decirte que el patrón de ese crimen es un patrón que hemos visto repetido y se ha dado en muchas noticias últimamente. Una persona que con un objeto punzante repentinamente va a cebarse con otra persona, la asesina, incluso lo intenta con otros y después trata de desaparecer. Ese modus operandi pertenece a una tipología de crimen, ¿bien? Y esa tipología de crimen está perpetrada por un perfil concreto de personas. Por tanto, ergo, es posible extraer una serie de conclusiones que nos permiten hipotizar, es decir, generar hipótesis de que posiblemente detrás de este asesinato esté una persona que responde a un patrón concreto a nivel cultural por el modus operandi que corresponde al modus operandi de otras personas que han obrado, han realizado asesinatos de la misma manera, ¡ojo!, y que no casualmente atienden a un perfil concreto a nivel sociocultural, ¿bien? En base a estos patrones, en base a la noticia que tenemos, en base a la información previa, podemos especular y podemos extraer una hipótesis que tendremos que contrastar, ¿vale? Y ahí es donde estoy yo. Yo estoy en esa hipótesis, porque el modus operandi de ese asesinato es claro, es evidente y nos lleva a concluir o al menos a generar la hipótesis de que el asesino pertenezca a un género cultural concreto, porque ha obrado en un modus operandi similar al de otras personas que han pertenecido también a ese colectivo, ¿no?, a ese perfil. Bien, entonces, claro, esto es como los abogados, ¿no?, o un jurista. Un abogado puede defender a una persona que está siendo acusada o puede pertenecer a la acusación, ¿no? Entonces, es decir, que uno es mejor abogado porque está en la defensa y otro es mejor abogado porque está en la acusación, ¿no? La psicología es igual, es decir, no por ser psicólogo, tenemos que necesariamente posicionarnos en un lado u otro. La psicología nos puede ayudar para comprender una parte y otra, ¿no? Y claramente, conforme yo voy desplegando mi razonamiento, afianzo mi conclusión en el hipótesis de que estamos ante un caso, como el que se ha dado en Inglaterra, como el que se ha dado en Francia, de personas de una determinada cultura que posiblemente estén atentando contra niños, contra personas que estén desarmadas y que no tienen nada, y con las que apenas tienen relación o ni siquiera tengan relación, ¿no? Y ahora me planteo hasta qué punto se está tratando de no dar cierta información para precisamente evitar esa asociación. O, al menos, dar un tipo de información que evite precisamente esa especulación. ¿Por qué digo esto? Porque inician a salir, inicia a salir información un poquito extraña. Mocejón es un pueblo de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. ¿Cómo puede ser que una persona cometa un asesinato en plena luz del día y desaparezca y que nadie le vea en un pueblo de 5.000 habitantes? Suena extraño, ¿no? Y es más, ¿cómo puede ser que un polideportivo no haya ni siquiera un guardia, un conserje que se entere de algo y que disponga de algo de información? Habrá escuchado gritos, se habrá escuchado algo, se habrá visto algo. ¿Y por qué no trasciende esa información? ¿Por qué se trasciende la información de que la persona iba encapuchada? Y además, es curioso esto, iba encapuchada, pero han dicho que tenía el pelo rapado y rubio. Si está encapuchada, ¿cómo se le puede ver el pelo rapado y rubio? Y sobre todo, si va rapada, ¿cómo se le puede identificar el color del pelo? Fíjate cómo se está enturbiando la información con datos que son totalmente contradictorios y hasta qué punto me planteo si esto atiende a una voluntad política de alterar el relato con el fin de evitar ciertas conclusiones, evitar desórdenes públicos, por ejemplo. ¿Hasta qué punto estamos asistiendo a una manipulación de la información? Yo me dirijo a todas esas personas que han comentado en mi vídeo anterior diciendo que yo estaba especulando demasiado, ¿no? Pero es que hay motivos para especular. Y hay motivos para creer que desde ciertas instancias políticas se pretenda alterar el relato con el fin de evitar, por ejemplo, cosas que han ocurrido en el Reino Unido. Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hemos visto. Hemos visto ese modus operandi entre los políticos de querer enturbiar la información, ocultar información, hacer ver a través de pesquisas e investigaciones de que aparentemente se estaba haciendo algo cuando, sin embargo, no se estaba haciendo. Lo hemos visto. Hay evidencias previas, hay datos previos que no demuestran que ese modus operandi existe. ¿Y por qué no creer que aquí se esté haciendo lo mismo? Se esté dando una información arbitraria, una información voluntariamente sesgada o voluntariamente incompleta para evitar que la gente atécamos. Y tengo razones para pensar que hay cierta información que se nos está negando. Porque fíjate en el diario ASS, que quizá no sea el mejor diario para este tipo de noticias, pero fíjate lo que se puede leer. Según avanza la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tras el asesinato ayer de niño de 11 años en Toledo, en la localidad de Mofejón, más datos están saliendo a la luz para intentar encontrar el presente asesino. Hasta ahora se sabe que pudo haber escapado tras apuñalar al niño en un vehículo gris claro. Cuando se tenía unos 16 años, lo estaba conduciendo, ¿iba acompañado de otra persona? ¿Por qué este dato no se está dando? Primero, el olivar cercano del campo de fútbol donde ocurrieron los hechos está siendo vigilado con perros de la unidad cabina mientras a cámara de tráfico habrían añadido que pudo haber huido en un vehículo Ford Mondeo antiguo. Helicópteros siguen rastreando la zona. Fíjate en esta parte. El sospechoso habría entrado encapuchado en el campo de fútbol municipal Ángel Tardío, aunque en otras versiones afirman que llevaba la cara tapada con un pañuelo o tela similar. Algunas de las informaciones que han trascendido en las primeras declaraciones de los menores es que se dirigió al grupo y cuando el pequeño de 11 años tropezó, se ensañó con él. Y luego, fíjate aquí, esta mañana un familiar de la madre del niño ha comentado que el presunto asesino se habría acercado previamente a un grupo de adolescentes. Estos huyeron y se habría acercado entonces al grupo de niños pequeños. Había unos adolescentes ahí y esa persona se acercó y esos adolescentes no son capaces de reconocerle por la cara, por su tono de voz. No dijo nada, no hubo un intercambio ni siquiera de palabras, no se pudo averiguar el tono de voz para al menos que en la noticia se deje claro que estemos hablando de una persona con claras características hispánicas o... hispánicas, española, ¿no? O tal vez de una persona que pertenezca a otra nacionalidad. Qué raro, ¿no? Qué raro que este dato no se dé porque por el otro lado se están dando una serie de datos que hacen pensar que esa información se puede depurar de ese tipo de interacciones. Sospechoso, ¿verdad? Ese niño recibió once puñaladas. ¡Once! El asesino actuó con saña once veces apuñaléndole brutalmente. Y la familia dice que no tenía razón como para pensar de que alguien de su entorno hubiese querido asesinarle menos a un niño de once años. Por favor. Y luego he tenido comentarios que decían bueno, este tipo de cosas siempre han sucedido. ¿Cuándo han sucedido? En un pueblo de cinco mil habitantes. Fíjate. La descripción del asesino de Mateo Mocejón sería de un menor rapado y rubio. ¿Cómo puede ser rubio? ¿Cómo se le puede identificar que rubio y rapado? Entre 15 y 17 años de unos 60 de altura blanco con pelo rapado y delgado. ¿Cómo puede decirse rubio y rapado? La Gaceta. Mateo, el niño de once años asesinado en Mocejón, Toledo, recibió al menos once puñaladas, tres de ella, en el tórax, según fuentes policiales. Buscadme noticias de los últimos 20 años de que haya ocurrido en un pueblo de cinco mil habitantes un asesinato así de un niño de once años jugando en un polideportivo. ¿Cómo puede ser? Mocejón tiene 4.655 habitantes, un 10% son inmigrantes. Bueno, de los 477 extranjeros se encuentran nacionalizados, 190 proceden de África. Bueno, tampoco me dice mucho esto. Estas sí que pueden ser conjeturas, porque yo no estoy diciendo que tienen que ser necesariamente africanos, ¿vale? O que tienen que pertenecer necesariamente a un país. Pero también he leído, también he encontrado noticias de que dicen que en ese pueblo hay un centro de menas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que son conjeturas, ¿vale? Yo no iría tan, digamos, en profundo, tan tratando de atar tan fino a las cosas. Pero sí es cierto que cuando yo inicio a ver que hay aquí minutos de silencio y que los políticos inician a utilizar esto para mostrar una aparente cercanía a la familia, una empatía, etcétera, me pregunto, ¿pero realmente eso es lo que necesitamos? ¿Creen de verdad que con minutos de silencio se resuelven estas cosas? Lo hemos visto con la dios de género. Cada vez que hay una mujer asesinada en un pueblo, pues todo el consistorio, los políticos locales, etcétera, hacen el paripé saliendo y dando, creyendo que con esto quedan bien. Es un quedar bien para aquellas personas que muestran así su incompetencia, su incapacidad de poner solución a esos problemas. Manifestar los minutos de silencio y los minutos de silencio en general no son más que la demostración de incompetencia a la hora de aplicar políticas sociales que permitan, precisamente, prevenir este tipo de acontecimientos. No queremos minutos de silencio, queremos que se eviten estas cuestiones y evitar esas cuestiones significa analizar los problemas hasta la raíz, hasta la raíz, sin temor, ojo, sin temor a que te tilden de una cosa o de otra y sin ocultar información para evitar entonces ciertas consecuencias sociales que se supone que podrían haber, ¿no? Y ese es el problema, que los políticos actúan en base a un queda bien que está muy lejos de afrontar los problemas, analizarlos hasta la raíz y utilizar medidas incluso en populares para prevenirlo, ponerle solución. Me resulta increíble que no haya trascendido en la noticia que se ha escuchado, que no haya trascendido en la noticia porque el Polideportivo estaba abierto y no había ninguna, como se dice, ningún conserje, ninguna persona allí. Me parece muy curioso todo esto, que no aparezca en la noticia el tema de si se están analizando las cámaras porque el Polideportivo seguramente tendrá cámaras de seguridad, no sé, en todo el pueblo ahora se ha puesto la moda de poner cámaras para cualquier cosa. Me resulta extraño que el Polideportivo no tenga unas cámaras para poder ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? En fin, toda esa información no se está dando y si no se están dando yo me pregunto ¿hasta qué punto no se están dando de manera interesada? Entonces, a lo mejor tú podrás tildarme de que soy muy suspicaz y que tiendo a un determinado posicionamiento político con respecto a esto pero te diré mira, esa es tu interpretación mi labor es establecer hipótesis mi labor es precisamente atar cabo entre información incompleta para elaborar hipótesis que después habrán de ser refutadas eventualmente en base a la información que vayamos recopilando pero mientras recopilemos una información tan contradictoria como que va encapuchado y se le ve el color del pelo y como veamos que se habla del color del pelo y también se le dice que es rapado permíteme decirte que esa información me resulta bastante incongruente bastante contradictoria como para considerarla una evidencia que refute mi tesis de que estemos hablando posiblemente de una persona que no haya sido educada en los valores humanistas occidentales europeos esta es mi conclusión y con esto no pretendo lanzar mensajes de odio hacia ninguna ninguna cultura no he nombrado ninguna ojo ni pretendo sesgar el razonamiento de otras personas para nada simplemente estoy atando cabos ante una información incompleta con el fin de obtener un patrón que me permita realizar determinada hipótesis y la hipótesis que tengo de momento no tengo información de contraste que me pueda llevar a abandonar mi primer planteamiento si tú la tienes proporcionamela por favor porque bueno yo seré el primero que ante la evidencia cambie de opinión y abandone entonces esa línea de investigación pero bueno te estaré esperando en los comentarios con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo y nos veremos en un próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.